La vuelta a las telenovelas de Angélica Rivera parece más una realidad que un sueño. La intérprete de series como Destilando Amor abandonó la televisión tras casarse con Enrique Peña Nieto, el que fuera presidente del Gobierno de México en el año 2010. Como primera dama, Angélica acompañó a Enrique Peña Nieto en algunos viajes oficiales como la ceremonia de inicio de papado de Francisco I el 19 de marzo de 2013. Parecía una pareja idílica, pero, como diría Rocío Jurado, se les rompió el amor de tanto usarlo. En mayo del año 2019, la pareja hizo oficial su divorcio. Luego de esta separación, los rumores sobre la posible vuelta de Angélica Rivera a su carrera de actriz no han hecho más que aumentar. Rumores que ella misma ha alimentado con declaraciones a diferentes medios de comunicación. Ya lo dije hace poquito, pronto, pronto ya voy a estar, de regreso, dijo ante la prensa la actriz. Los reporteros ha ido insistiendo y queriendo averiguar de qué tipo de proyecto se trataría su regreso como actriz, y ella aseguró que hay varias opciones en distintas plataformas. Ya hay muchos planes que tengo y ya lo sabrán, telenovela, cine serie, comentó, aunque ha preferido reservarse los detalles y mantener el misterio. Ahora, según medios de comunicación latinoamericanos, Angélica Rivera regresaría a los melodramas con una nueva versión de Señora Isabel. Un clásico de los melodramas que ya ha tenido varias versiones como Victoria o Si nos dejan. Para muchos usuarios, esta noticia ha sido toda una revelación y para otros no tanto, pues les hubiese gustado que el regreso de Angélica fuese con otro proyecto. En esta exitosa historia, la protagonista es una mujer de 50 años que es abandonada por su esposo para irse a vivir con una mujer 20 años más joven que él. Pero ella en su soledad se enamora de un hombre varios años menor que ella, aunque había dejado de creer en el amor. Esta historia retrata la sexualidad a los 50 años, una etapa crítica en hombres y mujeres. Según informan otros compañeros de prensa, el galán español Iván Sánchez podría acompañar a Angélica en este esperado regreso. Sofía Castro, la hija que la actriz tuvo con José Alberto Castro y que también es artista, estaría a un caso de compartir por primera vez créditos con su progenitora. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.